Un día más aquí en mis clases de diseño de interiores con mi profesora. Mientras algunos siguen hablando y criticando a Vanessa Terquez por sus problemas maritales, ella prefiere hacer oídos sordos a todo, no hace caso a nadie y sigue adelante. Por eso, aparte de realizar ayuda social, dedicarte a su secuencia de entrevistas a la sabrosura de Vanessa, ella acaba de retomar su carrera profesional. Así como lo escucha, la también actriz ha retomado sus estudios de diseño de interiores, lo cual la ilusiona mucho y le dibuja una sonrisa de oreja a oreja. Por eso la vimos, misma niña en su primer día de clases. Vanessa es un clarísimo ejemplo que nunca es tarde para volver a empezar.